Hola, les quiero enseñar cómo estoy arreglando mi cocina. Quiero remodelarla un poquito cambiando el color de las alacenas, de las puertas de las alacenas. Vean cómo es color madera y decidí por un color rojo. Esta parte ya la terminé y vean qué diferencia. El rojo es mi color favorito. No tuve que comprar alacenas nuevas ni pintarlas porque iba a ser mucho problema para despintarlas y volverlas a pintar. Compré papel tapiz de contacto. Si les interesa el dato, aquí en la Ciudad de México, en la Parisina. Hay muchos colores y modelos. Vean cómo se ve bastante el cambio. Todavía no termino, espero terminar pronto y que la entrada se vea bonita con mis alacenas rojas. Si les gustó, por favor me pueden apoyar dando like o suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias. Hasta pronto.